16 horas es lo que tardan en cruzar los paisanos en la frontera de Nuevo Laredo hacia Estados Unidos. A esto se suma la violencia que sufren a su paso por todo México. Estos retenes son atribuidos al cártel del noreste en Tamaulipas. El video fue grabado el pasado 3 de enero a las 6 de la mañana por una pareja estadounidense. El conductor intentó evadir el bloqueo sobre el boulevard Colosio en Nuevo Laredo. A pesar de que se observan varias camionetas y hombres armados, no había presencia policiaca. Las extorsiones y asaltos violentos son constantes para turistas y residentes que cruzan por esta ciudad fronteriza, donde el cártel del noreste cuenta con uno de sus brazos más violentos, la tropa del infierno. La primera denuncia pública la hizo otra familia el 15 de noviembre del 2019, justo al inicio de la temporada en que paisanos regresan a México para las fiestas de fin de año. Al llegar a la avenida 20 de noviembre, también en Nuevo Laredo, notaron que una camioneta Dodge Ram color negro comenzó a seguirlos. El conductor dio la vuelta para evitar que les dieran alcance, pero los criminales no desistieron. La familia regresó a Estados Unidos. Aseguran que no había policías vigilando la zona. En otras ocasiones, las víctimas encontraron autoridades, pero estas mostraron falta de interés. Ah, mira, necesita estacionarse ahí. Es que ahí enfrente no me puedo estacionar, estamos levantando un reporte por el 911. Sí, pero necesita estacionarse ahí porque está extruyendo. Este incidente le ocurrió a otra familia que viajaba a Monterrey. Personal del 911 les pidió quedarse junto a una patrulla mientras llegaba la ayuda, pero el único interés del oficial era que no entorpecieran la circulación. ¿Qué les pasó? Aquí apenitas, antes de aquí, una camioneta blanca pasó y sacaron matralletas. La mayoría de los delitos ocurren en el puente Juárez-Lincoln, a pocas cuadras del cruce de Estados Unidos a México. Vamos hacia Monterrey, no queremos avanzar porque nos acaban de amenazar. Ah, sí. No, está bien. ¿Ustedes no pueden levantar un reporte también oficial? No, tiene que ser usted el mismo. Ok, pues ya también. Sí, porque nosotros no vimos a las personas. Es una camioneta blanca, pick-up. No sé si pueda radiar, decir que va en esa dirección y traen metralletas bien encapuchados. Sí, ahorita. Para Imagen con información de corresponsales. Y bueno, el cártel del noreste también podría estar tras el ataque a una familia en Reynosa, donde murió un adolescente de 13 años. Así lo informó el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Señaló que están en comunicación con el gobierno de Tamaulipas para apoyar a la familia afectada, pues tres de sus miembros lamentablemente continúan hospitalizados. Relaciones Exteriores está al tanto de la investigación, pues como le informé desde ayer, el menor fallecido y otro lesionado tenían nacionalidad México-Estadounidense.